Gracias, señora Monasterio. Mire, usted tiene la suerte y el privilegio de poder permitirse decir cualquier cosa, porque en realidad no gobierna. Yo tengo que tomar amplias responsabilidades para la Comunidad de Madrid a la que tengo que dotar de estabilidad, de normalidad y, por cierto, de total convivencia. Y por eso, yo, muchas de las acusaciones que usted me lanza, insisto, yo no me las puedo permitir, pero es que tampoco es en lo que estoy, no estoy buscando algo así. Yo estoy de acuerdo con que sigan adelante estas leyes, no sé en cuantas ocasiones lo voy a decir, lo que no estoy de acuerdo es con las formas. ¿Qué me demuestra? A mí me llamaron ayer fascista, a yo soy fascista, está usted en nuestra lista. Si estoy igual de señalada que usted por lo mismo, pero es que creo que las formas con las que usted trae aquí las cosas no son las oportunas, ni ofendiendo ni llevándonos del ronzal a los demás, porque somos 65 escaños. Gracias por ver el video.